Hola que tal amigos que bueno que estan con nosotros nuevamente, soy Raquel Infante de Paquetentere es la forma diferente que ustedes tienen de ver el deporte y ese que ustedes ven ahi conectando ese palo es Edwin Encarnacion porque ya si la noticia es oficial, Edwin pasa del conjunto de los marineros de Seattle al conjunto de los Yankees de Nueva York, recuerden que el cañonero puede desempeñarse tanto en la primera base como bateador designado y mucha gente se esta preguntando, bueno pero los Yankees tenían que buscar picheo, pero acaso se les olvida a ustedes que han tenido un hospital de un tiempo para acá los Yankees de Nueva York, ademas de que ningun equipo diria yo que no le va mal teniendo el bate de Edwin Encarnacion en su fila, asi que Edwin Encarnacion bienvenido a la ciudad de Nueva York, Edwin Encarnacion batea doscientos sesenta y tres, trescientos cincuenta y tres, cuatrocientos noventa y ocho de por vida y es el pelotero numero cincuenta y seis en la lista de todos los tiempos en cuadrangulares con cuatrocientos uno, en el Yankee Stadium tiene ochocientos cuarenta de OPS con dieciocho cuadrangulares en un total de sesenta y nueve partidos, asi que oficial los Yankees de Nueva York adquieren al cañonero dominicano Edwin Encarnacion que ahora va a repartir palos aqui en la ciudad de Nueva York.